Zapotlanejo, municipio jalisciense, es el líder en la industria del vestir y actualmente cuenta con más de 400 talleres que fabrican al mes 300 mil prendas de ropa que se desplazan a diferentes estados del país. Yo creo que Zapotlanejo es un referente nacional, nacional, no estatal. Zapotlanejo durante muchos años se ha caracterizado por fabricar prendas de muy buena calidad. Resaltó que el objetivo es impulsar la fabricación de productos mexicanos para el consumo nacional y también para exportación. Representa más del 50% del total de la economía la fabricación y comercialización de textiles en el municipio de Zapotlanejo. Es el motor impulsor más fuerte de la economía que tenemos. Con el fin de organizar a los textileros y apoyarlos en diferentes exposiciones que aumenten sus ventas, el gobierno impulsó la creación de la Asociación de Fabricantes de Ropa. Pero no conformes con eso y buscando también que trascienda el tiempo y el espacio de esa asociación, logramos ya hacer nuestra primer expo textil en Zapotlanejo que se denominó Punto Expo el pasado mes de enero. Ya hubo 60 fabricantes de Zapotlanejo que en tan solo tres días lograron vender más de 200 mil prendas y ahora en julio también tenemos nuestra segunda exposición ya del municipio, pero ahora con 120 expositores no nada más de Zapotlanejo. Estamos invitando gente de Uriangato, de Moroleón, de Villa Hidalgo y de otros municipios del estado que se dedican a los textiles. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.